Voy conociendo, voy conociendo y de la vida nada, nada que yo aprendo Voy conociendo, voy conociendo y de la vida nada, nada que yo aprendo Porque es tan terco, porque es tan necio, porque no aprende aquel que le brinda precio Ni menos precio, también le enseña, el libertador y los manes caminan lenta Lenta presencia, detrás de esencia, lograr tenerla y no perderla No son los mismos, el tiempo hará el distinto, también nos corregimos, perdemos y fingimos Se siente este sonido involucrado en nuestras vidas, miento y lo aprendiendo, interrumpiendo las infancias Mujeres con fragancias, sentiras y alabanzas, andanzas que te avanzan, cicatrices nunca faltan Voy conociendo, voy conociendo y de la vida nada, nada que yo aprendo Voy conociendo, voy conociendo y de la vida nada, nada que yo aprendo A veces siento remordimiento pensando en un momento y voy conociendo El motivo de lo negativo y comprendido, balanza de equilibrio voluntario, transuso del tiempo y el espacio Meto necesario que respeto, escribo sentimiento, efecto de sonidos, fluido de los datos conocidos Palabra con sentido, ser agradecido, otro resentido, ningún control afecto requerido Llamado cariño, hasta oro mío, refugiado dolor que ha causado Bandido de barrio reconocido por el motivo Empusa rápido el bolsillo, dinero en efectivo, dinero en efectivo Tanto que ha vivido para saber que ha caído al vacío Poseído, un poco oído, escuche lo que digo amigo Escuche lo que digo amigo Voy conociendo, voy conociendo y de la vida nada, nada que yo aprendo Voy conociendo, voy conociendo y de la vida nada, nada que yo aprendo No las creía, ella le decía, ojalá que lo que dicen sea mentira No tienen necesidad, no vayas a defraudar La calle le afecta, sus viejos son las fuerzas Muere gente neta, terco, inicio Lleno de motivos, los valores son distintos Otro resentido, mucho recorrido, sin delirios de grandeza Ser con una novesa, la conducta no es perfecta Pero me alegra vivir para contarlo Sueño donde quiero transportarlo A lo largo de imaginarlo Voy conociendo, voy perdiendo, voy ganando Y lastimando sentimientos internos Controle los externos, suave que me estrello Pero no lo entiendo, donde está el ejemplo Confianza a la misma, lo desengaña Porque nada es completo Porque nada es completo Porque nada es completo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video